Dina Boluarte, El Congreso y Juan Reynoso, desaprobados, no tienen el respaldo de los peruanos. Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Ya lo sabes, antes de comenzar, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Bueno, según una última encuesta desarrollada por CPI y presentada en RPP Noticias, las personas preguntadas, encuestadas, muestran una gran decepción de la clase política. No tienen mucha esperanza con relación a los jóvenes políticos que ingresan. Y también, por supuesto, hay una gran frustración, diríamos así, desaprobación, con relación a la selección peruana de fútbol y a su entrenador, sobre todo. Esta encuesta de CPI muestra que el gobierno de Dina Boluarte tiene una desaprobación, escuchen ustedes, del 84,3%. Respecto a la aprobación de la que goza la mandataria, esta se ubica en 9,4% a nivel nacional, mientras que el 6,3% no sabe o no tiene una opinión sobre el tema. Y entre las razones por las cuales la población desaprueba el gobierno de Dina Boluarte, un 34,5% estima que realiza una mala gestión o no hace nada por el país. Por el incremento de la seguridad, 17,8% sostiene que no hay control hacia el crimen. Además, el 9,5% de los encuestados asegura que durante el gobierno de Dina Boluarte ha aumentado la pobreza. Y un 9,4% establece o sostiene que ella, Dina Boluarte, no está capacitada para ejercer el cargo. Bueno, efectivamente, este gobierno se critica mucho porque no ha demostrado empatía con la población. No hay resultados en cuanto, por ejemplo, a su política económica, a su política social. El hecho también de que la presidenta haya sido involucrada, por ejemplo, en la muerte de los manifestantes, juega en su contra. El incremento de los precios, el alto costo de la vida. También los viajes de la presidenta Dina Boluarte que al parecer, según consideraciones mostradas por especialistas, no han tenido los resultados esperados. La situación de su hermano, Nicanor Boluarte, es algo que todavía no se define. Ella no sale a explicar qué es lo que pasa. En realidad, yo creo que otro aspecto que la perjudica es el hecho de que la presidenta no declara. Lo hace únicamente en actos públicos, pero aclaraciones que se necesitan no la hace la presidenta. Rehuye a los medios de comunicación. Aunque ella ha dicho ayer que, bueno, va a tener un mejor contacto con la prensa. Bueno, esta encuesta también recoge la impresión que tiene la ciudadanía sobre el Congreso, que tiene un nivel de desaprobación de 90%. Entre las razones por las cuales se desaprueba la gestión del Parlamento, según la encuesta, el 24,8% considera que el Congreso realiza una mala gestión. El 22,6% cree que los parlamentarios no hacen leyes en favor del país. Un 19,2% sostiene que solo ven sus temas personales. Un 17,9% considera que hay demasiada corrupción entre los parlamentarios. Bueno, y aquí es evidente el accionar o la conducta de los parlamentarios. En gran parte, no podemos tampoco incluir a todos, pero, por ejemplo, denuncias sobre parlamentarios que mochan el sueldo de sus trabajadores. Uno. Que hacen lobbies, o sea, buscan favorecerse de manera personal con la nación de algunos proyectos de ley que busca desesperadamente aprobar. El hecho que el Parlamento haya estado inmiscuido en situaciones realmente desagradables, como, por ejemplo, denuncias de actos de corrupción de algunos de ellos. Recuerden el caso de los niños, no para favorecer al gobierno de Pedro Castillo. Los viajes al extranjero. Muchos consideran que esos viajes no son útiles, son para, entre comillas, vacacionar. La contrarreforma educativa. La comisión se bajó prácticamente a la SUNEDU, la Superintendencia de Educación Universitaria. No tenemos ya universidades de calidad. La contrarreforma electoral. El Congreso acaba de eliminar, por ejemplo, las elecciones PASO, que son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, donde todo el mundo puede participar. Se ha priorizado nuevamente a las cúpulas. Además, no nos olvidemos, el bono que ha sido depositado a los congresistas, 9.900 soles han recibido. Una cachetada a la pobreza. Todo eso hace que el Congreso siga puesta abajo. Dentro de la encuesta se consulta también por el manejo de la inseguridad ciudadana. El 60,2% de los peruanos considera que el estado de emergencia decretado por el gobierno como medida para contrarrestar la delincuencia no ha sido efectivo. Un 33% piensa que la medida es poco efectiva y un 3,8% sostiene que es efectiva. Dentro de la encuesta se muestra que la población propone las siguientes acciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Leyes o penas más severas. Mayor cantidad de policías en las calles. Y la presencia de militares o de las Fuerzas Armadas. Este es un problema que todos lo sentimos. Lamentablemente seguimos escuchando noticias sobre asesinatos. Todos los días hay un asesinato. Un ajuste de cuentas. Sicariato. Robos y asaltos. Extorsiones. Empresarios. Pequeños empresarios me refiero. Que tienen que cerrar sus negocios porque siguen siendo extorsionados por delincuentes. No se conoce mucho acerca de capturas. De organizaciones delictivas extranjeras que han ingresado al país. Como el tren de Aragua. No hay una estrategia definida sobre qué se va a hacer contra la delincuencia. Uno no sabe qué va a pasar después que terminen los estados de emergencia. Todo esto hace obviamente o influye para que la gente siga con esa sensación de temor de salir a las calles. Porque no sabe si en la esquina va a venir un ladrón y le puede hasta matar por un celular. Bueno y de otro lado la encuesta de CPI también considera la continuidad de Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana de fútbol. El 76,8% de los encuestados considera que Reynoso no debe seguir en el cargo. Un 11,3% aprueba su labor. Entre las opciones que podrían reemplazar a Reynoso aparecen, según la encuesta, Ricardo Gareca, votado por un 70% de los encuestados. Jorge Fossati, entrenador de universitario, 3,7%. Otras opciones, 4,1%. Un 22,1% no precisa. Además, un 64,3% no confía en la clasificación de la selección peruana al Mundial 2026. Cabe resaltar que esta encuesta se realizó previo al partido contra la selección venezolana. Bueno, la selección peruana de fútbol ha jugado 10 partidos en este año 2023. Y en las eliminatorias no sabe lo que es un triunfo hasta el momento. Hasta ahora, la selección deja las cifras de un partido ganado contra Corea del Sur, tres partidos empatados contra Marruecos, Paraguay y Venezuela, y seis perdidos contra Alemania, Japón, Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Tiene tres goles a favor y 14 en contra. Bueno, estas cifras son evidentes después de ver el rendimiento de la selección peruana de fútbol y el trabajo de Juan Reynoso. Muchos piden justamente la cabeza del entrenador, que es muy posible que ya no continúe en el cargo, según información que ha difundido RPP Noticias. Pero el trabajo de Reynoso no ha dado su fruto, lamentablemente. No ha dado la talla como entrenador. Ha sido muy cuestionado por la elección de jugadores, por el planteamiento de equipo. En fin, pero en la cancha la selección no demuestra lo que sí demostró en eliminatorias anteriores. Estamos últimos, señores, con solo dos puntos. Un solo gol en todos los partidos de eliminatorias. Si bien es cierto que en algún momento las eliminatorias anteriores estuvimos en una situación casi parecida, después la selección levantó y al menos competía. Pero ahora no es así. Tanto que existe mucha desconfianza hacia la selección. Ya no existe esa empatía, diríamos, que se veía, por ejemplo, en los banderazos, cuando iba a la afición al hotel donde concentraba una selección peruana a expresarle su apoyo. Ahora se ve mucha menos gente, que no solamente apoya antes, sino después del partido, hasta luego de una derrota. Queremos preguntarte qué opinas respecto a la gestión de cada uno de los involucrados en esta encuesta. Gobierno, Congreso y entrenador de la selección peruana de fútbol. Sobre cualquiera puedes opinar. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Veremos en los próximos días, quizás el próximo mes, cómo ha evolucionado el nivel de aprobación de cada uno de los, diríamos, involucrados en esta encuesta, de cada una de las instancias. Gobierno, Congreso y entrenador de la selección peruana o gestión de la selección peruana en términos generales. Porque, a ver, el gobierno ha manifestado que va a tomar medidas de punto de vista económico. El Congreso no sé si haga algo. La verdad que uno desconfía mucho del Congreso. Y también si es que hay cambios en la dirección técnica de la selección peruana de fútbol. Eso podría cambiar, diríamos, las cifras de la encuesta. Podría generar mayor confianza en la afición deportiva. Eso dependería de cada uno de ellos. O sea, mejorar su imagen a nivel popular.